eso que acaban de ver corresponde al congelador de un refrigerador samsung de tipo duplex aunque por sus características también podría aplicar para un lg y ya les muestro por qué pero antes déjenme comentarles la falla que nos estaba presentando este refrigerador resulta entonces que nuestro refrigerador dejó de congelar y consecuentemente dejó de enfriar lo que quiere decir que los alimentos se echaban a perder bueno como solución le hicieron una carga de refrigerante sin embargo el problema persistía después le cambiaron los sensores pero el problema persistía lo hemos ido a revisar y nos encontramos con lo siguiente ya se los muestro aquí tengo una resistencia de plato o de papel como le llaman algunos o de desagüe como le llaman algunos otros y ésta corresponde a un refrigerador en y bueno queda interesante tienen estas resistencias pues que sirven generalmente o la intención es que no se obstruya el desagüe de nuestro refrigerador por eso les comentaba al principio que el problema que encontramos podría aplicar para un lg o un samsung bueno vamos a medir esta resistencia y veamos su valor en ohms según esto es de 34 watts y se alimenta con 115 voltios de alterna o sea sé que la pueden conectar directo a la línea de hace para comprobar si está en buenas o malas condiciones pero no hagan eso así nada más porque si como sugerencia primero miran la resistencia porque puede ser que por ahí estén corto aquí está el corto y lo que va a ocurrir es que se van a volar sus fusibles bueno veamos si hay un corto en esta resistencia no no hay corto nos vamos a dar resistencia lo coloco aquí espero que se alcance a ver porque sigo sin cambiar la pila y tenemos un valor de 387 ohms para esta resistencia les voy a mostrar otra aquí está otra también de un lg vamos a medirla y donde está no sé si se alcance a medirla porque está hasta adentro este asunto vamos a ver cuánto nos mide nos vamos en la escala de 4 kilos esta no la alcanzó a medir no desesperen vamos a ver qué pasa ahora estas resistencias es importante que las revisen porque en el caso de los lg y samsung algunos no todos llegan a tener problemas de obstrucción precisamente porque estas resistencias se dañan y muchas veces desconocemos de su existencia aquí está nos está dando punto 26 kilo ohms vamos a bajar a ver si le alcanza a ver ahí está 260 ohms sale este es el valor de esta resistencia estas están en buenas condiciones no se ven bonitas porque ya están recalentadas pero solo es la parte del aluminio ahora vamos a la parte interesante de todo esto esta resistencia de nuestro refrigerador samsung si es un samsung ya les dejo por ahí una unos datos de este refrigerador que les pueden llegar a servir como por ejemplo el acceso a modo de servicio que en particular sería arranque forzado y de hielo forzado para este modelo bueno aquí está mi resistencia aparentemente se ve buena vamos a medirla ya vimos que aquellas son de menos de 500 ohms vamos a ver qué nos dice esta resistencia ya no necesito estas puntas y aquí está no toco nada de la y no no me da ninguna lectura ahí está estas resistencias estas resistencias están prácticamente en la base de lo que es el congelador abajo del evaporador muchas veces tienen contacto con el conducto de desagüe de manera directa aquí está aquí va cayendo el escurrimiento del agua y aquí de manera inmediata tienen el conducto de desagüe por eso es importante tener esta resistencia en buenas condiciones no cancelarla porque su función principal es esa que no se genere obstrucción bueno continuando con esta lectura y para que no piensen que les meto gol ahí va se me está complicando espero que se alcance a ver porque de verdad ya la pila ya no da para más esperen y después de estarle mal avareando un buen rato aquí está lo que les quiero mostrar observen ese valor poco más de 20 mega ohms para una resistencia de deshielo esto que nos genera pues obviamente que la resistencia no llegue a calentar y como consecuencia se va saturando de hielo desde abajo hasta llegar al al ventilador y bueno esta fue la razón por la que nuestro refrigerador perdía su capacidad de congelar y de conservar así que no se les olvide checar esos elementos y para ello se vuelve importante comprender sus esquemáticos porque como pueden ver a continuación el fabricante nos proporciona un diagrama en el cual nos indica como viene armado nuestro refrigerador en este caso nos está indicando algunas resistencias de deshielo y además de sensores pues se vuelve importante también checar dichas resistencias bueno pues ahí les dejo el esquemático también allá abajo lo pueden lo pueden revisar y ya solo resta cambiar esa resistencia por una nueva ya no verán el resultado final pero tómenlo como dogma de fe de todos modos las pruebas mediciones y demás las harán ustedes ya con el equipo ahí en frente de ustedes el problema lo tendrán que resolver ustedes yo solo les doy algunos tips va bueno ahora sí vámonos por cierto me estoy conectando acá donde empieza la resistencia de deshielo porque curiosamente mi cable en color café está abierto el rojo está en buenas condiciones pero aún así tenemos un valor que no debe no debiera de existir recordando las lecturas que nos dieron aquellas resistencias bueno ahora sí aquí se acabó esto tranquila aguenta ti eso lo vas cómo va